Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Les habla Raúl Cordero de CDC Refrigeración. En este canal aprenderán todo lo que necesitan saber sobre la refrigeración doméstica, electricidad básica y seguridad electrónica. Les mostraré las mejores prácticas y herramientas y materiales para cada proyecto. Además, ya somos más de mil suscriptores. Gracias por el apoyo, amigos. Así como usted ve en el fondo de pantalla que dice página web, como lo hemos comunicado en en nuestras comunidades próximamente. Ya es un hecho, amigos. Sí, ya tenemos página web. Como hemos anunciado ya en la comunidad en días anteriores, ya es un hecho. Ya nuestra página ya está operativa. Ya ustedes pueden entrar. Se llama cstutoriales, blogspot.com. Ya somos más de mil suscriptores. Gracias por el apoyo. Gracias. Tenemos nuestra propia página web. Ya le vamos a mostrar nuestra página. Vamos a entrar nuestra. Vamos a abrirla. Como pueden ustedes observar aquí. Se llama cstutoriales, blogspot.com. Al ustedes entrar. Vamos a entrar. Aquí está ahorita en formato. Lo tenemos en los dos formatos. Tanto como para PC como para celulares. Esto lo tenemos en formato PC. Aquí está como en formato celulares. Aquí están todas las categorías. Nuestras páginas web. Tutoriales. Y aquí está el menú. Aquí te muestra todo el menú que tienen nuestras páginas. Vamos a dejarlo un momento en formato PC para explicarlo mejor. Se ve así. Lo único que nos falta son los iconos que van aquí arriba. Déjame mostrarles con el lápiz. Y ahora aquí va arriba una serie de iconos. No lo tenemos en este momento. Pero no importa. Yo les voy a ir explicando el menú. Bueno, yo creo que aquí no sale el menú. Perfecto. sale el menú pequeño como si fuera en el celular. Bueno, amigos. Esta es nuestra página. Esta. Vamos a irnos al inicio. Esta página la hemos creado ya que surgió mucho las preguntas entre los mismos suscriptores que necesitaban más información. Les recuerdo que estos tutoriales que yo creo son de son cortos de entre 4 a 8 minutos ya que si se crean más largo se pone muy tedioso. Y claro, eso quiere decir que tienes que tener algún nivel básico de lo que estás haciendo. Yo lo que hago es reforzarte o algunas ideas que tú no tengas. Como pueden observar ustedes aquí, hice ese tutoriales que dice tutoriales en video. Ese tutoriales en video son los mismos videos en YouTube. Déjame marcarlo aquí para que sepan. Esto que están aquí son los mismos videos en YouTube. Lo cual es que aquí yo les aplico más detalles de lo que no puedo explicar en el video. Y esto que hice tutoriales en PDF son iguales. Los mismos videos en YouTube. Pero en formato PDF para que lo puedan descargar y llevárselo a cualquier lugar si no tienes conexión a internet. Él le explica lo mismo que está en el video pero ya en formato PDF. En cuanto a esta otra categoría que lo creamos nuevo, nos surgió mucho la pregunta porque había muchas personas que estaban de nivel cero. Querían que les explicáramos de una forma más fácil de paso a paso. Y bueno, esta fue la forma que encontramos que es lo que estamos marcando aquí. Cursos, ¿verdad? Estos son cursos que no son creados por nosotros, pero nosotros lo recomendamos ya que vimos hasta tablas de contenidos y vimos que son cursos que empiezan desde cero. De explicándote lo teórico hasta lo más avanzado, que es lo que quieran las personas. Ya estos sí son cursos de nivel pago, pero son un pago muy mínimo. Eso no es nada comparado con que si tú vas a pagar una institución, que ahí sí te digo que tienes que pagar muy bien. Y además de eso te entrega certificados. Vamos a ver la categoría por dentro. Vamos a eliminar aquí. Vamos a eliminar el pincel. Vamos a ampliarlo. Aquí yo explico que descubre los mejores cursos de reflexión de electricidad electrónica desde cero, desde principiante hasta nivel avanzado. Y aparte te entregan un certificado firmado por la plataforma. Si tú quieres hacer currículo, también te sirve para esto. Entremos a la categoría de curso, la cual yo aquí explico de qué se trata el curso, que tú puedes hacer cualquier momento, qué horario. La plataforma que usamos para hacer el curso, existen muchas. Usamos Hormac, que tiene muchísimos años en el mercado. Una plataforma muy segura en cuanto al pago. Puedes hacerlo directamente de Hormac. Aparte nosotros seleccionamos el nivel con que vas a aprender los cursos. Aquí lo marcamos. Hicimos una leyenda. Niveles verdes básicos, amarillos intermedios y rojos avanzados. En este caso aquí tenemos nivel básico. El curso de instalación y reparación de aire es pieza de lo más básico, que está en verde. También tiene intermedio y tiene avanzado. Y el curso de instalación de cámaras, de cámaras, de instalación de cámaras, le muestra el nivel básico e intermedio. No es avanzado. Poco a poco iremos montando más cursos recomendados. Vamos a entrar en la instalación de cámaras para que ustedes observen. Aquí yo explico lo que te da el curso. Y si quieres saber más información del curso y ahí usted va directamente a la página del creador del curso. Vamos a esperar a que cargue. Como ustedes pueden observar aquí, aquí les muestra. Aparte este curso está en oferta. Lo recomiendo. Un curso básico para los que están aprendiendo lo que es la instalación de cámara. Aparte también les enseña Cerco Eléctrico y Alarmas SM. Son los más demandados. Yo se los recomendaría para que empiecen desde cero. Aquí les muestra el curso. Les explica qué trae el curso. Son cuatro módulos. Les explica todo el tema. Y dice que para que quieran los tres cursos en uno. A ustedes dale aquí. Es una plataforma muy segura. Esto ustedes no se lo van a pagar a la persona que el curso no lo van a pagar es a Hormac. Este curso tiene un precio de 27 dólares. Súper, súper económico. Si ustedes quieren verlo el precio de su país, no se preocupen. Aquí arriba en la pestañita vamos a sacar el pincel. Aquí arribita te muestra en qué país. En este caso aquí me está mostrando Estados Unidos porque yo tengo una VPN. Yo me encuentro en Venezuela. Venezuela está bloquea internacionalmente. Yo creo que también Venezuela y Nicaragua. Ya lo que sean de Venezuela. Me escriben abajo en las casillas de comentarios. Yo les voy explicando cómo pueden hacer ustedes para comprar el curso. Pero si ustedes se encuentran en otro país de Latinoamérica, no van a tener problemas. Vamos a seleccionar. Seleccionas aquí. Seleccionamos México. Ese 27 dólares te lo va a mostrar a tu moneda local. Aquí está en pesos mexicanos. Aquí pones tu nombre. Aquí puedes pagar a través de una tarjeta de débito, crédito o en efectivo a través de las tiendas OXXOX o puedes pagar por PayPal. Como ustedes desean, amigos. Esto es totalmente seguro. De forma que cuando hagan el pago les va a llegar los correos de acceso, les va a llegar contraseñas para que ustedes acceden el curso. Ya desde ya ustedes pueden empezar el curso de una forma a su ritmo. Como ustedes quieren comenzar. Si usted quiere verlo todo el día, lo ven todo el día. Si usted quiere verlo nada más una vez a la semana, la ven una vez a la semana. Y ese curso es para siempre. No van a pagar cuotas mensuales. No hay un solo pago único. Que es lo mejor de estos cursos. Vamos ahora a retroceder. Vamos a irnos a... Vamos a decir que seleccionamos otro país. Aquí tenemos México. Aquí nos ven mucho también desde Colombia. Vamos a seleccionar Colombia. Este 24 dólares nos convierte en 128 mil pesos colombianos. Aquí se lo estás mostrando. Aquí nos dice que también lo pueden pagar ustedes con su tarjeta de crédito o de débito de cualquier banco. Puedes pagar en efectivo. En efectivo. Si no me quedo dos cosas son giros. Y puedes pagarlo a través de Paypal si tú tienes Paypal. Sumamente fácil. Y así sucesivamente. De esta forma, aquí yo les muestro los cursos. Esto los voy a ir llenando. Vamos a esperar que descargue. Está un poco lento el internet. Esto lo voy a ir llenando yo del curso. Montándolo en los niveles de dificultad. Para que ustedes puedan ir aprendiendo. Son cursos recomendados. Por parte de nosotros de CDC Tutoriales. Vamos ahora a irnos a las categorías. Vámonos al inicio. Pueden seleccionar el icono de CDC Tutoriales. Para ir de inicio a la página. O como pueden ir hasta las barritas. Las rayitas. Y te muestran todas las categorías también nuevamente. Aquí como pueden ver las categorías. Tenemos tutoriales. Tutoriales en PDF. Como les nombré anteriormente. Cursos recomendados. Lo que acabo de explicar. Donaciones. Esta parte no es obligada. Esta parte es por si tú no quieres dar un apoyo. Que de verdad nos sirve de gran ayuda. Para nosotros seguir mostrando. Dedicándole el tiempo. Para mostrar más tutoriales de este tipo. Contáctenos. Vamos a entrar en esta pestaña. Que no hemos entrado. Este es por si tú tienes alguna duda. O quieres visitarnos todas nuestras redes. Aquí nos encontramos todas nuestras redes sociales. Puedes escribirnos por ahí. O puedes escribirnos directamente. Le darnos un correo electrónico. Escribirnos en su imagen. Nos envía y nos llega directamente al correo a nosotros. Vámonos otra vez al inicio. Y estas son las categorías. Aquí en la parte de abajo inferior de la página. Que nos muestra los cursos que se vayan actualizando. Son los más recientes. Los van mostrando aquí abajo. Y aquí si te lo crees de una forma ordenada. Entras aquí donde dice tutoriales. En video. Vamos a entrar. Aquí te muestra las categorías. Muy muy ordenados. Si tú quieres prender pura refrigeración. Pura electricidad. Y próximamente vamos a poner seguridad electrónica. Estamos actualizando la plataforma. Tengo un poco de paciencia. Entran en refrigeración. Aquí mostramos los videos. Los tutoriales. Un ejemplo de las herramientas básicas. Como pueden observar. Aquí está la imagen del video de YouTube. Aquí muestro yo las herramientas que se va a usar. Las imágenes para refrigeración básica. Todo lo que se puede usar. Muestro el video. Adicionalmente. Para si quieres descargarlo en PDF. Entras. Le das clic para entrar en PDF. Y aquí te muestra el PDF. Si lo quieres ver directamente de la página. O si lo quieres descargar. Vamos a darle por aquí. Para que ustedes observen. Aquí. Nosotros instalamos para que pueda ser descargado. Aquí. Si tú presionas donde dice PDF. Ustedes pueden descargar el PDF directamente. Vamos a presionar donde dice PDF. Obtener PDF. Le doy. Vamos a ver si no nos descarga. Ponerme por aquí. Ponerme por este lado. Y aquí te descargo el archivo en PDF. Estas son para aquellas personas que no tengan conexiones. O problemas de internet. Necesitan tener un archivo en PDF. Lo descargan y lo pueden guardar. Y lo pueden acceder en cualquier momento que ustedes quieran. Y no hay problema. Vamos hacia atrás. Aquí tenemos formato en PDF. Igualmente vuelvo a mostrar abajo las categorías. Donde ustedes se quieran ir. Ahí no hay problema. Vamos a otra vez en el inicio. Igualmente los tutoriales en PDF. Entras en tutoriales en PDF. Aquí muestro la categoría. Un ejemplo de la electricidad básica. Muestra el tutorial. Abrimos el tutorial. Y aquí les voy explicando. En formato en PDF. Igual si lo quieres descargar. Selecciona para descargar el tutorial. Vamos a descargarlo de una vez. Como pueden observar. Van a ver el tutorial en este momento. Aquí está el tutorial. Estas son las herramientas a utilizar. Como van a hacer. Paso por paso. Y aquí reparan su foco LED. Bueno amigos. Espero que les haya gustado. Nuestra página web. Lo hicimos con mucho empeño. Para ustedes. Así que apóyanos. Por favor. Compartan este video. Suscríbanse al canal. Y denle a la campanita. A todos. Así para que. Le lleguen materiales de este tipo. Chau chau. Hasta luego. Chau chau.